¿Te sientes manipulado o chantajeado? ¿Emociona o menche? Presta atención a estos comportamientos y señales de alerta para detectar a un chantajista o manipulador. Un amenazas directas o indirectas para obtener lo que quieren. Fue hacerte sentir culpable por sus acciones o por no cumplir con sus expectativas. Utilizan tus emociones para controlarte o influir en tu comportamiento. Poca consideración por tus sentimientos o necesidades King. Cambios bruscos de humor, pasando de ser amables a manipuladores. En un instante, constantes peticiones de favores, atención o cosas materiales. Tratan de alejarte de tus amigos y familiares para tenerte más controlado. Mentiras recurrentes para lograr sus objetivos. Si identificas estos comportamientos en alguien cercano, establece límites claros y busca apoyo de un profesional para manejar la situación de manera saludable. no permitas que el chantaje o la manipulación emocional afecten tu bienestar.